¡Hola chicos! ¿Cómo están? Me alegra verlos una vez más. La Iglesia en el Lugar Santísimo les da la bienvenida una vez más a Citas con Dios. Hoy queremos tocar un tema muy especial, un tema que quizás muchos de nosotros ya hemos oído, se lo hemos oído a nuestros pastores, lo hemos oído quizás en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, en nuestros padres, a nuestros líderes. Y es el tema de las promesas de Dios para nosotros los jóvenes. Quizás a esta altura creemos que muchos de nosotros podemos llegar a creer o creemos que las promesas simplemente son para los grandes, para aquellos que ya están preparados, para aquellos que ya tienen más tiempo en las cosas de Dios, en los caminos de Él, para nuestros padres, para los que estudian teología, bueno, no sé. Quizás les comparto ese pensamiento que creía yo y que hoy en día pues ya no está gracias a Dios. Este tema yo lo quise tocar porque primero soy joven y sé lo difícil que a veces es creer en Dios. Sé que es difícil a veces permanecer en nuestra fe y es algo que no solamente nos pasa a nosotros, sino a muchos. Pero quizás a nosotros los jóvenes nos ataca porque somos muy pequeños. Muchos de nosotros podemos seguir sin todo bebés, pueden haber dudas, incertidumbres y es normal. Estos días, más que nada, estas últimas semanas, vino mucho a mí pensamientos de qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi futuro, qué va a pasar, qué pasa con todos esos planes que tenía para este año 2020. Vino también el tema de mi universidad porque para muchos no es un secreto que es algo en donde Dios ha trabajado mucho en mi vida y a veces cuando siento que voy bien pasa algo, como una pandemia. Pero Dios me llevó a recordar que Él está conmigo y que realmente cuando lloro le estoy diciendo creo en ti y creo que ya lo hiciste. Y me recordó una promesa que hoy se las quiero compartir. Y quiero que oramos 1 Pedro 5, 10, la cual dice Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Al sea el poder de los siglos de los siglos. Amén. Aquí nosotros podemos ver cómo Dios promete estar con nosotros, promete restaurarnos y promete estar sin importar lo que pase con nosotros en medios de pruebas, en medios de tormentas, de tribulaciones. Siento que quizás hoy y actualmente lo que está pasando a nivel mundial se resume en una tormenta, en una prueba realmente fuerte para nosotros, para nuestros padres, para las personas grandes, para las personas que aún no conocen a Dios y aún para la iglesia misma. Podemos ver cómo están esos pensamientos de qué voy a comer, de dónde voy a sacar la plata para comer, qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir. Y quizás todo eso está nublando nuestros pensamientos y nuestra mente y se nos está olvidando que realmente de lo único que necesitamos es de Dios. No hay nada ni nadie que pueda suplirnos como Él lo hace. Realmente nosotros no carecemos absolutamente nada en Él. Lo tenemos absolutamente todo. Tenemos lo suficiente para salir adelante. Tenemos lo suficiente para seguir, para avanzar, para seguir creciendo. Que el alimento de donde va a salir Dios nos dará nuestro sustento, hará milagros. Porque pienso que este tiempo es donde Dios se está glorificando. Ya Dios venció esta pandemia, ya Dios venció todos esos pensamientos. Ya Dios venció la tormenta que cada uno de nosotros está pasando. Simplemente nos está probando y está buscando y buscó la situación perfecta para glorificar su nombre en nuestras vidas, para hacerse rey de nuestro corazón y de nuestros pensamientos y para conquistar todo pensamiento que quizás no esté acorde a lo que Él es en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros aceptamos su naturaleza, sus pensamientos, su mente, su nuevo corazón. Es decir, que Dios, Cristo Jesús, vive en nosotros. Ya no somos nosotros, sino Cristo es en nosotros. Y por ende nosotros tenemos el poder de pensar como Él. Tenemos su mente. Debemos recordar todo lo que gracias a su cruz, a su muerte en el madero, tenemos. Tenemos que ver el futuro como ya hecho, realizado. Dios tiene el control de absolutamente todo. Hubo una frase que Dios me regaló en estos días, que dice, no miremos el porvenir esperando una promesa, miremos hacia la cruz viendo un hecho consumado. Ya tenemos todo. Siento que es una situación en donde Dios nos está recordando lo que ya tenemos, lo que ya como hijos, como coherederos en Cristo Jesús tenemos, que quizás muchas cosas nos toque desarrollarlas. Nosotros ya tenemos el amor, el amor por nuestro Padre, el amor por nuestro prójimo, porque Dios es amor. Y si Dios es en nosotros, es decir, que tenemos el amor ya en nosotros. Somos amor por Cristo Jesús. Simplemente hay que pedir en nuestras oraciones, Dios, ayúdame a amar más o a desarrollar mi amor más en esto o para esta persona. No, Dios, dame amor, porque ya lo tenemos. O la confianza, Dios, dame confianza o ayúdame a confiar más en ti. No, ya tenemos la confianza en Cristo Jesús. Simplemente tenemos que desarrollarla. ¿Y cómo se desarrolla en medio de estas tormentas? ¿Cómo podemos construir nuestras vidas sobre la roca en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos estar realmente estables en medio de la tormenta? Aquí en este pasaje de 1 Pedro dice, al final dice, los restaurará y los hará fuertes en Cristo, nos hará firmes y estables. ¿Estables cómo? ¿En qué? ¿En qué? Evidentemente en Él. ¿Pero cómo podemos realmente estar estables? Dios me llevó a recordar cuatro pasitos que rápidamente los vamos a ver. El primero es creer. Debo decidir creer. Debo decidir creer a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de mis temores, de mis angustias, de mis vacíos, de mi ansiedad, de mi inquietud. Como yo les decía, tuve un día en el que me desesperé una noche en la que no pude dormir. Y es bueno compartir esto, porque no somos ajenos realmente. Y cuando damos testimonio de lo que Dios hace, le damos toda la gloria y la honra. Vino Dios y me recordó, dijo, yo te di promesas de vida y promesas eternas. Tú eres mi hijo, no eres alguien distante. Te amo, te quiero, busco de ti y te elijo todos los días. ¿Cómo no voy a estar contigo? Y mis promesas son reales. Entonces, para decidir creer, a pesar de las cosas, debo recordar también qué dice la palabra frente a mis inseguridades. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué promesa hay sobre inseguridades? Créanme que hay muchísimas promesas. Así que, cuando vengan esos momentos de crisis de no creer, recordemos al enemigo que tenemos un Dios grande. Un Dios que no es distante, que no solamente está para nuestros papás, para nuestros pastores o las personas grandes, sino también está para nosotros, los jóvenes. Siento que tiene más poder o más, no sé, mucho más esmero creer en nosotros, los jóvenes, ya que el enemigo nos ataca más a nosotros. Así que decidamos creer en sus promesas. Es una estrategia muy buena, recordar una promesa frente a cada situación. Segundo, hemos escuchado una frase que dice Mejor que pensarlo es decirlo, mejor que decirlo es hacerlo. Entonces, esto nos lleva a que nosotros debemos someter nuestra mente a que estamos edificando algo interno. Debemos recordar las promesas, pensarlas, decirlas, porque nuestras palabras tienen poder, y debemos actuarlas. Y al momento de actuar, sea lo que sea, lo que estemos haciendo, debemos recordar que lo estamos haciendo para algo eterno, no para algo momentáneo, sino para algo eterno, porque va a tener repercusión lo que hagamos acá en el mundo espiritualmente. Eso lo tenemos que recordar y también nos va a evitar muchas veces equivocarnos y errar en el blanco, es decir, pecar. Y nos va a llevar a agradar a Dios. Tercero, confiar en Dios, como les venía diciendo, tener firmeza en algo que es Él y en su palabra. Ahora, así no le damos cabida al diablo. Y su palabra se hace viva a nosotros. Y finalmente, recordar la cruz, recordar los beneficios de la cruz, recordar que ya lo tenemos todo y que en Él nada carecimos. Así que esa es la palabra que quería compartirles. Deseo que estén muy bien y que sigamos adelante juntos, como pueblo y como cuerpo en Cristo. Les mando un abrazo enorme y deseo que tengan un excelente día. Los quiero mucho, espero verlos pronto y un beso. Bye.